Gracias, Plinia, porque es que esto siempre nos hace reír. Mire, recibimos con mucho orgullo a Glory Fernández, piloto de autos de carrera Glory Racing. Es la primera hispana en competir en la serie Lotus Ladies Cup. Aplauso para eso, señores. Además, la primera mujer boricua en competir a nivel profesional. Y también, Glory, es la imagen del videojuego Need for Speed Rivals. Rivals, correcto. Glory, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Me estabas diciendo que acabas de llegar de Austria. Acabo de llegar de Austria, de una carrera que tuvimos por allá. Gracias a Dios, pues, llegué cuarta, así que el buen resultado. ¿Cuarta? ¿De cuántos carros? Bueno, usualmente hay 12 autos, así que... Y es la única carrera en donde solamente compiten mujeres, ovalada por la FIAI, ¿verdad?, con el suporte de la gente de la compañía de la Lotus. Así que, pues, es bastante reñido. La gente piensa que no, pero realmente es bastante reñido. Las chicas que están ahí compitiendo son instructoras. Así que es bastante fuerte y, pues, obviamente, enfocándome yo, pues, en mi trabajo y en hacer lo que tengo que hacer. Esas imágenes que estamos viendo, Glory, ¿eres tú conduciendo? Sí, eso soy yo conduciendo. ¡Guau! ¿A cuántas millas tú vas ahí, estoy, Glory? Bueno, son pistas rápidas, así que puede ser 130, 140. ¿Y tú te atreves a ir al 140 millas por hora, mujer? Bueno, eso para mí es ya, ¿verdad? Porque... Esto para ti es como 50 millas para nosotros. Algo así. ¡Guau! Pero mira eso. Y hay otros carros ahí involucrados. O sea que hay peligro en este tipo de carreras. Mira, ¿te sienten en estas? Realmente no. En las pistas, por lo menos, en las series como tal, la cual compito, que en este caso es la serie de Lotus Ladies Cup, hay su seguridad, están sus ambulancias para cualquier cosa que suceda. Nosotros estamos protegidos con cinturones, en mi caso 6 puntos, sin contar el uniforme, las botas, las guantes, el casco. El hands, por ejemplo, ¿verdad? Que aquí lo tenemos, que es lo que nos protege del cuello. Así que estamos debidamente protegidos y hay mucha seguridad también. Ok. ¿Alguna vez has tenido un incidente en un automóvil, así de estos, de carrera? Siempre hay uno que otro incidente, pero como te dije anteriormente, estamos debidamente protegidos, así que no hay por qué. Así que, importante a todas estas personas, tengo otra carrera que salgo, Dios mediante. Supone que la próxima semana que se lo va, que luego a Alemania. Así que, para que estén pendientes, mi página en Facebook, Gloria Fernández Racing. Y, algo importante, soy la nueva portavoz de los productos suaves. Así que, voy a estar, este, voy a estar este fin de semana en Plaza de las Américas. Luego voy a estar en Drexel, para que estén pendientes de mi página para los horarios y que todas esas personas que me apoyan se den cita allí. Y las páginas son Facebook, Gloria Fernández Racing. Sí, correcto. Y también en Twitter, at Gloria Racing. Correcto. Ahí yo te sigo en Twitter también. Eso, así, para que todas sigan allá. Entonces, este fin de semana vas a estar, ¿sabes dónde vas a estar? Sí, voy a estar en Kmart, eso va a ser en Plaza de las Américas, de 1 a 3 de la tarde. Luego, perdón, de 11 a 1 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde es que estoy en Rexville en Bayamón y el domingo estoy en las Catalinas Mall. Así que, ya lo saben, están todos invitados para los que te quieran conocer, tomarse fotos y eso, ¿verdad? Claro que sí, muchos selfie pictures, todo, claro. Me encantará conocerlos a todas esas personas que me apoyan, que para mí son bien importantes. Te deseamos mucho éxito, pero también, Gloria, que te quiero hacer una invitación, ¿verdad? Si no hay molestia. Y te lo digo porque yo estoy muy preocupada por el reto que tenemos en el día de hoy aquí en el programa. Y como tú sabes de carrera, y es más o menos, se trata de carrera. Yo quisiera que tú te quedaras y nos dieras una ayudita a nosotras, ¿verdad? Las nenas, para ver si nosotros le ganamos a estos muchachos aquí, ¿qué tú crees? Le vamos a ganar a los varones, así que yo les voy a ayudar. ¿Me vas a ayudar? Yo, claro. Mire, Gloria se queda en el programa, va a estar con nosotros en el reto, quédese pendiente aquí a día a día. O sea, vamos a mintar tanto con eso que yo me voy a preparar contigo. Claro que sí. El casco lo tengo que usar, ¿tú crees? Yo te voy a ayudar, no te preocupes, te voy a decir unos tipsitos. Ok, tú me dices los tips, vale, entonces vamos con eso.